Ida, la llave del progreso. Pero también existen algunos riesgos emergentes y va a corresponder un periodo complejo en su presidencia. Hemos escuchado que la corrupción está en el centro de su agenda. ¿Puede contarnos, por favor, cuáles son otras prioridades que usted tiene para su mandato como presidente de Costa Rica? Muchas gracias, Marisol. Muchísimas gracias al presidente de Colombia, República Dominicana y a la señora vicepresidenta por acompañarme en este panel. Yo no me libré de nada. Al revés, estoy heredando lo que hay que corregir. Porque desafortunadamente, al contrario a las experiencias que han comentado mis colegas, Costa Rica no lo hizo tan bien y más bien hemos tenido un deterioro muy importante. Es cierto que Costa Rica sigue siendo una democracia. Es cierto que Costa Rica es un país que mantendrá sus valores democráticos de respeto a los derechos humanos, de empoderamiento de las mujeres, respeto de las minorías y de un compromiso absoluto e inquebrantable con el medio ambiente y también con la propiedad privada. Entonces, yo no puedo reportar los éxitos de mis 15 días en la administración, pero sí puedo reportar sobre los desafíos y qué vamos a hacer. Primero, el país necesita para mantener esa cohesión social, esa paz que hemos tenido, no sólo para los costarricenses, nosotros somos un magneto de gente de otros países que viene buscando mejor vida. Y eso no es barato, eso le pone presión, y lo hacemos con el corazón abierto, pero eso le pone presión a nuestros servicios sociales y a nuestra posición fiscal. Entonces, ¿cuáles son las prioridades? Tenemos que generar más y mejores empleos y eso pasa por dar un golpe de confianza al sector privado. En Costa Rica la dicotomía que habíamos venido, la falsa dicotomía que habíamos venido oyendo por años es sector privado o sector público. No, no ha habido un país en la historia del mundo que haya logrado prosperidad sólo con el sector privado o sólo con el Estado. Son las dos hojas de una tijera, el Estado sirviendo a un sector empresarial vibrante, productivo, que no corrompa y un Estado que no se corrompa. Esa es la receta que estamos haciendo y en eso hemos invertido muchísimo en estos primeros días. Ya hemos presentado leyes como de testigo de la corona, dando premios a quien denuncie, premios económicos, a quien denuncie actos de corrupción, etc. Tenemos que mejorar nuestra situación fiscal. No se puede construir, el presidente Duque mencionó, vivienda con tasas al 12% de interés real en dólares, carísimo y con un descalce financiero muy peligroso para el deudor y para el intermediario financiero. Entonces, ahí estamos trabajando. De hecho, hemos hablado con muchísimos inversionistas hoy y les hemos dicho, no red tape, red carpet. Costa Rica is open for business y yo soy el que les va a romper todos los cuellos de botella, voy a romper las cadenas, vamos a abrir las puertas. Vengan a invertir en Costa Rica y van a encontrar un ambiente renovado de apoyo. Siempre con responsabilidad social, definitivamente. Se nos ha echado a perder muchísimo también la distribución del ingreso. Costa Rica era el país más igualitario en la distribución del ingreso junto con Uruguay por generaciones. Eso no ha funcionado. Y se nos ha deteriorado. ¿Por qué? Porque nuestro sistema tributario, en lugar de mejorar la distribución del ingreso, la empeora. La calidad de los servicios públicos, y ese es un compromiso que los costarricenses tenemos. Uno puede debatir si la distribución del ingreso es buena o mala, si lima los incentivos, etcétera. Lo que los costarricenses estamos 100% de acuerdo es que la igualdad de oportunidades no es discutible y el Estado tiene que dar esa igualdad de oportunidades a través de construir capital humano, educación, salud y seguridad pública. Esa es nuestra ruta. La otra es la calidad de los servicios públicos. Pasamos cada vez que hay una prueba PISA, esas que hace la OCDE, que por cierto, mañana celebramos un año de estar en la OCDE. Muchas gracias por el apoyo al ascenso de la OCDE. Somos un país OCDE ya. Sin embargo, cada vez que hacemos un examen PISA, las evaluaciones internacionales, caemos en el ranking. Cuando gastamos casi 8% del PIB en educación y somos Vietnam en la número 7 del mundo de matemáticas, gastando 4% del PIB en educación. Y nosotros somos de 54, 57 por ahí, gastando el doble. Y no nos comparamos con Finlandia, no nos comparamos con Corea, estamos comparándonos con Vietnam. Entonces, la agenda es muy desafiante, con una herencia de muchísimo desorden fiscal, la casa muy desordenada, con los términos de intercambio echados a perder producto del ataque de Rusia contra Ucrania. Los índices de comida, Costa Rica es un importador neto de energía, importamos cosas como trigo, no producimos del todo. El maíz, como decía el presidente Binader, es un insumo para toda nuestra producción de proteínas. Y entonces vamos a tener que adaptar mucho la economía al cambio en los términos internacionales de intercambio a los precios relativos. Y eso lleva a ajuste. Y me estoy extendiendo, pero aquí termino. La realidad de las cosas es que todos los cambios de política pública, los cambios estructurales, generan ganadores y perdedores. El desafío de este gobierno es hacer que los ganadores sean la inmensa mayoría del pueblo costarricense. ¿Y quiénes van a ser los perdedores? Quienes se han beneficiado las políticas públicas por años de monopolios privados. Costa Rica es monopolios privados. El Estado le ha entregado a empresarios un monopolio. Solo usted puede importar agroquímicos, solo usted puede importar ciertas medicinas. Eso se está acabando y en eso estamos trabajando muy duro. Quiero generar cambios que creen muchísimos ganadores y que los perdedores tengan que reconocer que tenían beneficios ilegítimos y que los van a tener que entregar. Ese es el desafío a grandes rasgos que veo yo desde la herencia que recibimos hasta dentro de cuatro años que queremos entregar un país mucho mejor, más próspero y más igualitario. Es una agenda sumamente clara, presidente. Muchas gracias. Gracias.